De regreso a casa. Se acabaron las vacaciones y todos estaban un poco tristes porque tenían que regresar a Lima luego de unos lindos días que pasaron en familia. Bueno, familia, ya estamos listos para regresar a Lima, dijo el papá. Tito y Lucía, cojan sus mochilas para que su papá las coloque en la maletera. Todos ayudaron a guardar las cosas en el auto. Ahora sí, listos para partir, dijo el papá mientras se sentó en el auto y se ponía el cinturón de seguridad. Me da pena irme, dijo Tito. A mí también. Se acabaron los días de sol y piscina. El lunes regresamos al colegio, dijo Lucía. Sí, los entiendo, hijos míos. A nosotros también nos da pena irnos, pero en las próximas vacaciones podemos preparar otro viaje, dijo la mamá. Lo que más me ha gustado a mí es que estemos juntos porque ustedes trabajan mucho y los chicos van al colegio. Lucas y yo andamos solos en la casa, dijo el abuelo. ¿Saben quién nos espera con mucha alegría? Dijo el papá. ¡Lucas! Gritaron emocionados los chicos. Claro, ahora iremos a recogerlo y ustedes se divertirán con él. ¡Sí! Ya ven, chicos, siempre hay cosas lindas y divertidas que hacer en Lima, dijo la mamá sonriendo. Antes de irnos, vamos a la estación de servicio para echarle gas al auto, dijo el papá. Papi, recuerda revisar la presión de las llantas y ver si la llanta de repuesto está en buen estado, dijo Tito. Bien, campeón, veo que aprendiste, dijo el abuelo, cogiéndole la cabeza a Tito. Al llegar a la estación de servicio, el papá estacionó el auto junto al dispensador de gas. Buenas tardes. ¿Puede echar 20 soles de gas al auto? Dijo el papá. Bienvenido a PECSA. Por favor, apague el auto y que los pasajeros bajen para colocar el gas. ¿Por qué nos tenemos que bajar del auto? Es una medida de seguridad para los pasajeros en caso de una pequeña fuga de gas. Todos bajaron del auto y mientras aguardaban al lado del vehículo, Tito y Lucía observaban que el representante de servicio que despachaba el gas utilizaba un atuendo especial. ¿Por qué se pone esos lentes y guantes el señor? Son elementos de protección al personal que atiende la estación de servicio. Puede haber una pequeña fuga de gas. Con los lentes se protege la vista y con los guantes se protegen las manos. ¡Mira! ¡Ahí hay un extintor! Sí. Puede haber un amago de incendio y el extintor se utiliza para apagarlo. Es una medida de prevención del lugar. ¡Listo! ¡Pueden subir al auto! Dijo el representante de la estación de servicio. Gracias, señor. Dijo el papá. ¡Buen viaje! Dijo el representante de la estación de servicio. Luego, el papá fue a medir la presión de las llantas y todo estaba muy bien. Papi, ¿todo está bien? Preguntó Lucía. Sí, hija. Las llantas están en buenas condiciones. Dijo el papá. Mientras salían, el papá conducía el auto lentamente, tomando muchas precauciones. Chicos, su papá está conduciendo lento. Está yendo a 15 kilómetros dentro de la estación de servicio. Ya que puede haber peatones distraídos que podrían cruzarse de un momento a otro. Explicó el abuelo. Luego de unas horas, regresaron a Lima y fueron a la veterinaria para recoger a Lucas. ¡Lucas! ¡Te hemos extrañado! Creo que Lucas también los extrañó, ¿ah? ¿Cuándo será el próximo viaje con Lucas? Muy pronto, abuelo. Dijeron los papás sonriendo. Todos subieron al auto junto con Lucas y llegaron a casa muy felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!